Dile al reggaeto Tratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat Para apenasreso a dar con to Escucha el sonido, 98 Tíralo, ra Cheo ¿Qué es lo que somos? Vegano, vegano ¿Qué es lo que somos? Vegano, vegano ¿Qué es lo que somos? Vegano, vegano Tratatatá Rompe, pompe, campión, racata, came to jump, mambo, cabrón To' a la masa yo le doy metiendo sazón Te de la talla te estoy poniendo tonto, pronto Cuélate que tengo la O Yo le dije ponte me pelvicé en lausedad Mambo Pega la pared, me colocó, baila reggaetón de en voz Y que la negra llegó, faltan dos, un minuto pa' hacer las dos Pero afuera empezó, a dar con dos, escucha el sonido, noventa y ocho La negra llegó, faltan dos, un minuto pa' hacer las dos Pero afuera empezó, a dar con dos, escucha el sonido, noventa y ocho Tíralo, ra Que lo que somos, que lo que somos, te amo, te amo Que lo que somos, que lo que somos, te amo, te amo Que lo que somos, que lo que somos, te amo, te amo Que lo que somos, que lo que somos, te amo, te amo Tra, 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 tra Gracias.